Viene Breathe Tópico. Les voy a decir aquí entre nos que siempre he sentido que al kit de niños le falta un aceite esencial y siempre he sentido que le falta la mezcla respiratoria que en este caso sería este Breathe Touch porque ya viene con el coco fraccionado y lo pueden usar nuestros pequeños, ¿verdad? Experimenta el vapor calmante y refrescante de la mezcla de aceites esenciales de doTERRA Breathe ahora en la versión tópica para una aplicación suave y rápida. Combina el aceite de coco fraccionado con los aceites de laurel, esa hierba, ustedes investiguen, o sea investiguen, se métanse a internet, no busquen aceite esencial, busquen beneficios de laurel, o sea de la hoja de laurel que es un antiviral. Natural, utilizado ancestralmente, o sea laurel ni siquiera lo tiene doTERRA como aceite suelto, o sea no lo vende así y creo que un, yo creo que de repente lo pone como el de 125 pebes, nos lo da de regalo. Menta, menta, menta nos va a ayudar a qué? Abrir las vías respiratorias, eucalipto, pero el eucalipto especial que tiene un componente químico que nos ayuda a abrir las vías respiratorias y ayudar a la parte de nuestro, nuestro, todo nuestro sistema respiratorio, vas a los pulmones. Árbol de té, maravilloso, limón, aparte de que nos va a ayudar a abrir las vías respiratorias, nos va a poner felices. Cardamomo, amo el cardamomo, alcanfor, por eso ese aroma tan particular y tiene una hierba que se llama criptocaria, esa si no la he investigado, para mantener sentimientos de vías respiratorias despejadas y fácil respiración. Aplícalo tópicamente en el pecho y en la espalda o en las plantas de los pies para minimizar los efectos de amenazas estacionales o promover el sueño reparador. Fíjense que yo casi siempre en el difusor pongo o lavanda con breathe o serenity con breathe o algo con breathe, porque de verdad que cuando se te abren las vías respiratorias, duermes muy bien. Incluso las personas, hay personas que roncan en el pecho y les ayuda para que no ronquen tanto. Junto con otros aceites, también el de, creo que es el de cedro, es buenísimo para ayudar a los ronquidos, ¿no? Breathe puede utilizarse de manera segura con todos los miembros de la familia y viene en un práctico frasco roll-on para facilitar la aplicación. Puedes ponerlo en el pecho, en los pies, puedes usarlo al aire libre para minimizar los efectos de amenazas estacionales. Creo que también lo podría usar Leonel, si no se llevó su mezcla de limón, mente y lavanda, pues puede utilizar mi Leonelcito su breathe touch. Frótalo en la nuca, en el pecho, en la espalda y en la frente de los pies para un sueño reparador. Sobre todo cuando están así, miren, como este pobre chiquillo de la foto, ¿verdad? Que pobrecitos, están con la nariz tapada, destruiditos, ¿qué necesitan? Su breathe. Destruiditos. Sí, hermanita. ¿Cuáles son los beneficios en el aspecto emocional de breathe, sale? No me acuerdo si en el anterior se los dije. ¿Te ayuda a sentirte reconfortado? Alicia, yo no tengo el breathe touch al lado de mi cama y lo uso en la noche siempre. ¡Ay, qué bonito! Ya vas a tener otro, Ali. Viene en nuestra Vogue Box a mitad de precio o gratis. Dice, nos ayuda a sentirnos confortados, con valentía, energéticos, esperanzados, felices, abiertos. Tiene mucho sentido, ¿no? Que te sientas seguro y confiado. Nos ayuda a eliminar sentimientos negativos como la ansiedad, la depresión, el desamparo, cuando estás exhausto, agobiado o triste. De hecho, la mayoría de nuestros aceites esenciales nos van a ayudar a eso precisamente. Quitarnos los sentimientos negativos y que nuestro enfoque sea en el bienestar, en sentirnos seguros, en sentirnos felices, animados, ¿no? En que si estabas pensando en algo que te preocupaba y te preocupaba y te molestaba, a veces hasta empiezas a pensar mejor en las soluciones. En las soluciones a esas cosas que te estaban perjudicando. Vamos a avanzar porque ya nos queda muy poquito tiempo y ya se nos hizo tarde.